Este es Martín. ¡Guau! ¡Buenos días! Y este es Carlos. ¡Hola Martín! Mira, sale una nueva flor. ¿Por qué te alegras por eso? No es nada especial. Por ser así, tu planta no da frutos. Todas las semanas Marta, la mamá de Carlos y Martín siembran una semilla en la maceta. Pero todas las semanas Martín arranca las plantas. Marta decidió sacar la maceta a la ventana para ver si ahí daba fruto. Un día pasó un colibrí a todas las flores que había afuera, excepto a la maceta de Martín. Él se sintió triste porque todos los días llegaban animalitos a la maceta de Carlos, pero nunca llegaban a la suya. Martín deseaba que alguien llegara a sembrar una semilla para ahora sí dejar que su planta diera frutos. Un día llegó un colibrí y dejó caer una semilla. Él estaba muy feliz y permitió que la semilla empezara a crecer. Marta se dio cuenta y la empezó a cuidar. El colibrí que dejó la semilla llegaba todos los días a visitar a la planta de Martín. Lo que Martín jamás imaginó empezó a ocurrir. Vio flores en la maceta. Se alegró mucho porque ahora su maceta tenía una planta y los frutos que estaba dando eran muy lindos. Así como Martín, el Espíritu Santo deja en nosotros una semilla que produce en abundancia el fruto del Espíritu. Si quieres el fruto, primero debes pedirle a Dios que viva en ti. Y luego, entre más lo conozcas, tendrás lo que dice Gálatas 5.22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, repítelo conmigo. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, te toca a ti. Bien hecho. Hoy aprendimos Gálatas 5.22-23. Gracias. 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 Gracias.